Muy buenos días a todas y todos. En lo que respecta al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, bajo responsabilidad de la Subsecretaría de Empleo, comentar que al día de hoy se encuentran 231 mil 789 jóvenes que están en capacitación. Recordar que este programa está destinado para jóvenes que no estudian y no trabajan y se apoya así su incorporación a actividades productivas y al empleo a través de la capacitación en centros de trabajo, por lo cual reciben un salario mínimo mensual de 6 mil 310 pesos. Esto ha significado una inversión que corre en lo que va de este año, de 2023, de 4 mil 31 millones de pesos. También informar que hubo una incorporación de 90 mil jóvenes construyendo el futuro en el periodo bimestral que abrimos en el mes de abril y con ello estarán iniciando su capacitación en el mes de mayo. También hay que reiterar que el programa está focalizando los esfuerzos para el apoyo a los jóvenes, particularmente en zonas de mayor incidencia delictiva y rezago social. Es cuanto.